Con respecto al hospital de contingencia, se cambió de lugar por una decisión estratégica y de logística entre el Ministerio de Salud e IPS. Se decidió, o sea, las autoridades de salud sanitarias decidieron hacer en el mismo predio donde está el hospital regional, donde hoy ocupa el predio CENEPA. Entonces se cambió de lugar y ahora se está en proceso de poder liberar ese lugar ya a la gente de la empresa constructora. Entonces el hospital de contingencia que se iba a hacer en el predio de IPS, se va a hacer por decisión de la autoridad sanitaria en el hospital regional de encarnación. Bueno, las empresas encargadas, como estuviste diciendo en la reunión, ya se encuentran en el lugar. Ellos están trabajando, relevando todos los datos. Ya son cuestiones que escapan un poquito a los procesos administrativos, a la decisión administrativa. La voluntad ya está, ya se ordenó y ya están ellos preparando. Ya dependen los tiempos de lo que se pueda liberar ese lugar y que la empresa pueda terminar. Desde el momento que empieza la obra, se calcula 60 días máximo para poder terminar. Pero el tema es que empiezan. No, 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 quiero que tomes a mal, ¿verdad? Pero para salir un poco de la duda también y tu opinión, ¿será que no está tardando un poco ya esto? Ya explicaste ya también el motivo, pero desde tu punto de vista... Claro, lo que pasa es que estamos en pandemia, ningún tiempo es suficiente realmente. Lo ideal sería que yo diga, bueno, vamos a empezar hoy y terminar dentro de 30 días, ¿verdad? Pero lastimosamente hay procesos que hay que cumplir, que ni siquiera son burocráticos, a veces son de logística, como en este caso. No había lugar, se decidió un lugar, al final las autoridades sanitarias decidieron hacer en otro lugar y ahora ese lugar se está viendo la forma de poder liberar, ¿verdad? Se tenía que conseguir un lugar para los... ¿Se consiguió? Ya ellos no están queriendo... Tengo entendido que parece que ya están, ¿verdad? Está en proceso de eso. ¡Gracias!